¿Qué es cuando no tenemos el suficiente recurso para poder acceder a lo que queramos? El dinero tiene dos grandes virtudes. El primero es que aumenta las opciones. Cuando uno tiene dinero, uno puede acceder a mejores servicios de salud si uno está enfermo, por ejemplo, o el dinero le da más oportunidades y opciones a los individuos de escoger. Esa es una de las grandes virtudes que tiene el dinero. Y otra de las virtudes que tiene el dinero es que nos reduce la escasez cognitiva. Y la escasez cognitiva es cuando uno no tiene recursos, uno todo el tiempo está en función de escasez, es de que no tengo suficiente dinero para hacer X o Y cosas. Y las personas que tienen menores recursos económicos, el componente dinero es un componente muy importante en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, hacen filas mucho más largas en un supermercado para acceder a productos más baratos. Sin tener en cuenta el tiempo que están utilizando, haciendo esto. O se desplazan por mucho más tiempo para ir al trabajo sin tener en cuenta los costos asociados a esto. Entonces, lo que hace el dinero es que le libera un ancho de banda cognitivo, lo hace que uno no esté en un constante estado de escasez y le aumenta las opciones. Y esos son los factores que al final del día terminan impactando nuestros niveles de felicidad y la asociación con el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!